Bueno, muy bien, ya estamos de regreso aquí con los integrantes de Catel que están de visita en la ciudad de Santa Rosa. Estuvieron reunidos durante la mañana aquí en la CPE para avanzar sobre lo que es este nuevo desafío para las entidades solidarias que es prestar el servicio de telefonía celular, algo que vienen buscando desde hace años y que ustedes, los asociados, están esperando también desde hace bastante tiempo. Más teniendo en cuenta que el servicio de telefonía celular lidera el ranking de las quejas en los organismos de defensa del consumidor, ¿no? ¿Ustedes lo tienen en cuenta esto? Digo, hay un compromiso, me parece, de las cooperativas en que tiene que ser de calidad. Y bueno, principalmente una de las patas de este proyecto que es el off-logging o el Wi-Fi Carrier Grey, tiene que ver con eso. Donde peor funciona el servicio, primero es justamente donde están las cooperativas, porque es donde la inversión llega hacia el final. Es decir, las cooperativas generalmente no estamos en las grandes ciudades, son excepciones, sino que cubrimos todo el país donde las privadas en su momento no llegaron. Entonces, en esos lugares la inversión llega después. Pero aparte, en esos lugares o en todos los lugares, ante la concentración de dispositivos que cada vez es mayor, el servicio con 4G, por ejemplo, tiene problemas. Entonces, ahí es donde nosotros creemos que montando lugares de Wi-Fi con esta calidad, donde es transparente para el usuario. El usuario de la cooperativa, cuando contrata el servicio, no va a saber si está en la red móvil o en la red fija. El dispositivo, la plataforma que estamos evaluando, detecta que el celular es de la cooperativa de Santa Rosa y automóvilamente lo toma y lo pasa a la red Wi-Fi. Dándole otra calidad de servicio, más ancho de banda. Entonces, ese cliente cooperativo va, en comparación con el cliente de la empresa móvil internacional, va a tener una diferenciación. Por un lado, de calidad, pero aparte, por otro lado, de precio. ¿Por qué? Porque una cooperativa, tranquilamente, como esos datos no se los va a pagar ese transporte al OMR, podría decir que los datos que cursen por la red fija no tienen costo. Entonces, por ejemplo, el año pasado hicimos un viaje a España, donde hay un proveedor en Asturias que tiene un sistema parecido al nuestro. El 80% del tráfico de datos móviles se cruzaba por la red fija de Wi-Fi, el 80%. Y el cliente a fin de mes recibía un resumen en su ciudad donde le decía, tenés un plan de un giga, pero consumiste 10 gigas. Entonces, cuando el cliente hace esa comparación, dice, pará, ¿cuánto me cuestan 10 gigas en una empresa móvil hoy? Y ahí es donde también hay un beneficio en el precio del servicio al socio de la cooperativa. Calidad y precio. Bueno, seguramente esto va a obligar también a que las grandes empresas mejoren sus prestaciones, como ha ocurrido con otros servicios. Mucho se dice hoy de que, bueno, las cooperativas van a brindar telefonía celular y que los lugares espectables son aquellas pequeñas localidades que no les importan a las grandes empresas. Pero, ¿qué pasa cuando hay una ciudad como Santa Rosa, por ejemplo, en donde están las grandes empresas? Creo que es un mercado que le importa. Ciudades más grandes también que tienen cooperativas y que van a poder brindar este servicio. ¿Cómo va a ser esa competencia? Bueno, nosotros, a ver, por un lado lo regulatorio aprueba que nosotros podamos competir, que es algo fundamental. No es que nos vayan a buscar, porque no ha pasado, podría haber pasado como en otros países, que las empresas móviles vayan a buscar la creación de OMBs. Bueno, eso no ocurrió en Argentina. Claro. En Argentina ocurrió cuando existió una regulación que lo permitía. Y en ese sentido nosotros creemos que, como te decía, a su vez podemos mejorar el servicio de nuestros socios, pero también podemos usar acuerdos con los OMRs para mejorar el servicio de sus clientes. Y esto sería el proyecto de Catel, o el proyecto cooperativo, en realidad mejoraría el servicio para todos los usuarios en todas las localidades donde hay una cooperativa. ¿Por qué? Porque yo me imagino, siempre lo charlamos, me imagino a Movistar invirtiendo, haciendo Wi-Fi Cat and Grey en un shopping muy importante, quizás de Buenos Aires o de Rosario. Pero me imagino iluminando el centro comercial de acá, de Santa Rosa. Entonces, seguramente la cooperativa Santa Rosa va a poder ofrecerle lo mismo que haga para sí, para los usuarios del OMR. Y de esa manera, de alguna manera, intercambiar ese tráfico. Es una manera de sinergia, de ayudarse mutuamente. Esteban, ¿qué importancia tiene...? Perdón, Fabián. No, lo que iba a decir es un poco referenciado a la consulta y dando un dato más a lo que decía Ariel. La realidad es que el mercado en Argentina está absolutamente concentrado en tres empresas, lo sabemos. Participan prácticamente lo mismo. Y la entrada de un nuevo actor, uno o varios actores, seguramente va a ser resistida. Y más allá de las ofertas de referencias que se tienen que presentar, va a llevar a una negociación. Porque, obviamente, de tener una porción importante del mercado, cualquier empresa y más de estas empresas se van a resistir. De todas maneras, como decía Ariel, yo creo que eso va a generar una sinergia que va a mejorar la calidad de los servicios con la participación de la cooperativa. De cada cooperativa va a obligar, de alguna manera, también a las otras empresas a que mejoren su servicio. Y esta alternativa de proyecto que nosotros presentamos con el Wi-Fi, seguramente va a ser un puntapié muy importante para que eso ocurra. Perfecto. Esteban, te iba a preguntar qué importancia tiene esta ley de comunicaciones convergentes que se está discutiendo. Hay varios proyectos, hay sugerencias de diferentes tipos, hay una comisión redactora trabajando en este servicio en particular y cómo podría influir lo que eso determine. Sí, creo que una cosa que es importante aclarar es que hoy existe la posibilidad, desde el punto de vista regulatorio, no hay que esperar a la sanción de una nueva ley para poder dar el servicio. Creo que ese es un primer punto. Es decir, están dadas todas las condiciones desde el punto de vista regulatorio y legal para que el servicio pueda brindarse. Es cierto que se está discutiendo una ley, pero bueno, de acuerdo a las últimas presentaciones públicas de la comisión redactora, podría haber un proyecto recién para el año que viene, quizás, no sé, marzo, abril del año que viene. Entonces, es muy probable que esa ley, digo, incluya la regulación de todos los servicios, entonces traiga disposiciones específicas sobre la telefonía móvil y, vamos a decir, el modelo de los operadores móviles virtuales. Pero, digo, bueno, es algo que todavía tiene que ocurrir, tiene que haber un borrador, pero lo importante es que no hay que esperar a la ley para que el servicio pueda empezar a brindarse. Bien, bueno, ya tendremos tiempo de hablar con Esteban sobre otros servicios que implica esta ley justamente y lo que está pasando hoy en el país. ¿Qué pasa con el registro? Las cooperativas ahora deben registrarse, licencias ya tienen. Es un trámite muy engorroso, la mayoría de las cooperativas lo iniciaron. ¿Cuánto ustedes creen que puede demandar? Sí. El mirá, no solo hay cooperativas que lo arrancamos en el 2012 con el viejo reglamento de OMB, no el nuevo. Y luego lo fuimos actualizando a medida que fueron surgiendo nuevas normativas. Decatel, de las 27 cooperativas que somos socias de Decatel, 12 presentamos el registro, pero entendemos que es porque somos las que estamos más involucradas, pero lo que está ocurriendo ahora, imagínate que nosotros íbamos trabajando hace dos años con esto, cuando nadie hablaba del OMB en Argentina. Y por eso es que tuvimos que ir a buscar información fuera de la Argentina. Pero hoy hay una revolución con todo el tema del OMB, entendemos que es fundamental para poder competir con lo que se nos viene, que son los cableros dando celular y las grandes telefónicas dando televisión. Hoy no nos queda otra, como fue con la televisión, no nos quedó otra que dar la televisión porque nos competían con el combo de Internet más Televisión. Hoy no nos queda otra que dar los cuatro servicios porque si no no vamos a poder competir. Y las 12 que tenemos hecho pedido de registro, que ya está, creo que en el último paso del trámite antes de que lo otorguen, somos el núcleo que siempre, generalmente, empezamos con estas cosas. Una vez que esto esté funcionando y se vea cómo es fácil entrar y qué inversión hay que hacer, empiezan a sumarse el resto. Ya pasó, hoy lo dijo Edgar con el cabezal de señales que hicimos unificado, donde pasó lo mismo, empezamos algunas y después empezaban a agregarse otras cooperativas cuando vieron que esto realmente funcionaba y que de alguna manera, con una inversión relativamente baja, se puede ingresar. Y me parece que con esto de la telefonía móvil virtual va a pasar lo mismo. Cuando se entienda, lo vamos a usar todo. Sí, y además algo que me parece importante es que cualquiera lo puede pedir. Es decir, no hay impedimentos a pedir un registro de operador móvil virtual y por eso también desde Catel invitamos a todas las cooperativas que se quieran sumar a solicitar el registro, que es un trámite bastante simple y que bueno, hay que esperar que la autoridad otorgue ese registro y se puede empezar a dar el servicio. Hasta hoy hay dos registros otorgados, uno es a Telecentro y el otro es a Virgin Mobile. Bien. Y bueno, los nuestros están por salir. Están en la última etapa para ser otorgados. Bueno, ojalá salgan pronto. Voy a cerrar con una última pregunta que yo me imagino es la que muchos están esperando del otro lado y es cuándo las cooperativas van a poder brindar este servicio. Lógicamente lo que se puede hacer ahora es especular, ¿no? Pero tras la presentación de hoy, ¿cuáles son los pasos a seguir y cuánto tiempo se estima que podría llevar hasta que justamente puedan brindar el servicio? Nosotros entendemos que el año que viene podríamos estar brindando el servicio si se van dando las condiciones, ¿no? Pensá que lo más difícil para nosotros es encontrar un modelo que sea eficiente, que sea rentable y que realmente sea exitoso. por la modalidad, por el tamaño que te comentaba antes de las cooperativas. Eso ya está todo. Hicimos una RFI, una RFP, seleccionamos la plataforma entre muchos operadores internacionales. Hoy tenemos todo listo. Lo que nos falta es el acuerdo con el OMR para salir a dar el servicio. Bien. Ahí es importante, parece que lo hemos charlado, es decir, el apoyo desde el punto de vista regulatorio, o sea, del apoyo gubernamental, ¿no? O sea, que realmente haya un compromiso de las autoridades públicas en, es decir, fomentar este modelo, que quiere decir que si las grandes compañías, no sé, demoran en la celebración del acuerdo o se niegan a suministrar la información necesaria para poder empezar el servicio, bueno, que sea la autoridad regulatoria... Es fundamental la presencia del Estado. Por supuesto. La que agarre y diga, bueno, señores, hay un plazo que cumplir y, bueno, las obligue a hacerlo. ¿Ha dado señales en ese sentido el Estado? Sí, sí, se está, o sea, el camino, digo, y acá es importante, había un reglamento de operadores móviles virtuales que estuvo vigente hasta este año, que bajo ese reglamento no hubo ningún registro otorgado. Un nuevo reglamento, vamos a decir, que se aprobó este año y, bueno, ya salieron los dos primeros y esperamos que en breve saquen los que faltan. Entonces, digo, es importante que hay un compromiso a las autoridades por fomentar este modelo. Este reglamento incluye la intervención del Estado en las ofertas de referencias. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación, por lo que dice el reglamento, de participar. Eso es lo clave. Nosotros creemos que todas las cooperativas vamos a tener licencia de OMB, no vamos a tener problemas, por supuesto, en el servicio. Y la clave ahí es la intervención del Estado ante las ofertas de referencias, en el caso de que nos lleguen a reflejar lo que dice también el reglamento, que deben ser no discriminatorias, por servicio. Porque ten en cuenta que nosotros no queremos comprar llave en mano. Nosotros queremos comprar solo una cosa, que es la última milla de la antena al celular. Todo lo más lo queremos resolver nosotros. Entonces, solo queremos alquilar esa parte. Y, bueno, para eso la fuerte referencia tiene que permitir abrir el servicio en muchas partes. Vamos a ver qué dicen esas ofertas que supuestamente se presentan hoy. Les agradecemos muchísimo que estén aquí hoy. Muchísimas gracias por venir. Y, bueno, la próxima vez que hablemos, ojalá sea sobre una buena noticia, ¿no? Sobre un paso adelante en este servicio. Con los teléfonos acá andan. Claro, con los teléfonos cooperativos. Bueno, la próxima va a ser así, ¿eh? Muchísimas gracias por venir. Hasta aquí llegamos con esta edición de CPE Mediodía. Esta noche, un resumen de toda la actividad de Catel aquí en Santa Rosa. Por supuesto que si hay información al respecto de esta presentación, vamos a compartirla con ustedes. Y, por supuesto, todo lo que aconteció durante la jornada en nuestra ciudad. Será hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!